Se reanuda todo, el Kobe tiene pelota, trata de penetrar, tiene a Meilin la puncha, está atrás, pelota, buena defensa. La juega con Meilin Delson, defensa arriba del Kobe, tranqui, pierde pelota antes, jugada cantada. La falta de Giovanni. Del Bombasso, tiene tres faltas, Giovanni. El balón lo maneja, Puchungo, Sergelín, hasta arriba, falla, el balón lo tiene. Y ahí está la raya pisada otra vez. Sergelín tiene pelota con Puchungo, arriba la tiene Arturín, hola. Anótenlo. 25-31, ventaja de 6. Meilin la tiene. Falla el canasto, está arriba. Falla, José Miguel, le va a dar el mango. Falta y por Pucho, completa la jugada, Puchungo. Positivo, con silla uno. 25-32, 5-18 por lugar. En su intento. El balón corresponde al equipo de Luis Perón. El horta para Puchungo la tiene Sergelín, el hombre del Bombasso. Puchungo. El Kobe, bonito, debajo del mango. Pueblo, la juega. Anótenlo. Núñez. Orgullo de los yayales. La tiene Meilin, 32-27 por 5. Secodú, en bandeja. Canasto. 34-27, ventaja de 7. 4-3-1 por lugar. Puchungo, combina, José Daniel, en gancho. Chuplup. Canasto. Tú me da, yo te doy. 4-18 por lugar. 29-34. Por 5. La tiene Meilin. La perdió. La tiene Puchungo. Adelante, José Daniel, la pelota se pierde.